El Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Centro Cultural de Socavento continúa de manera presencial con las sesiones del ciclo lectura en voz alta, con Filanta, libro del poeta y diplomático veracruzano Guillermo Landa. La cita es el próximo jueves 28 de octubre a las 17 horas en la sala de lectura Ida Rodríguez Prampolín. En el marco del Día Naranja se realizó la presentación de la expoventa Mujeres Colectivas, que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre de 9 a 18 horas en el Palacio Municipal, donde se ofrecerá una variedad de productos ancestrales y gastronómicos elaborados por mujeres de la colonia de Veracruz, Casa Blanca, El Moral y la localidad San Antonio Paso del Toro. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que México ya lleva tres meses consecutivos de reducción en casos de coronavirus COVID-19 y que actualmente hay menos del 1% de contagios activos, lo que consideró son noticias alentadoras. En el marco de las festividades de allá de muertos, centenarios de turistas, tanto nacionales como extranjeros, comenzaron a arribar a Oaxaca, atraídos por las celebraciones que tendrán lugar en entidad. Indígenas que habitan en las islas del norte de Australia presentaron este martes una demanda histórica para obligar al gobierno a protegerlos del cambio climático, con recortes más fuertes a las emisiones de CO2. La princesa Mako, de Japón, sobrina del emperador, se casó el martes con su novio de la universidad y renunció a su título real, afirmando que está decidida a construir una vida feliz con su irreemplazable marido después de su turbulento compromiso. Koeman, técnico del Barcelona, mencionó que las agresiones que sufrió cuando manejaba su automóvil tras perder el clásico ante el Real Madrid son un problema social. De igual manera, descartó haber sentido miedo al ver los incidentes al salir del partido. Después de que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez finalizara en la tercera posición de la carrera del Gran Premio de Estados Unidos que se desarrolló en el Circuito de las Américas, la Fórmula 1 reconoció su esfuerzo luego de no beber líquidos durante toda la competencia. La vocera llega a Netflix. La vocera es un documental que trata a Mari Chuy de Jesús Patricio, conocida como Mari Chuy, primera mujer indígena en postularse a la presidencia de México. Esta lucha por defender el territorio y preservar la naturaleza. Lala registró una utilidad neta de 200 millones de pesos en el primer trimestre del año 2021, lo que significó una caída del 56% en sus acciones. Embarazo críptico es el que no cursa síntomas como náuseas, vómito, dolor de pecho, cansancio y falta de menstruación. Esto debido a que no se aumenta una hormona clave en el proceso.